Música Hola amigos, ¿cómo están? Darles un cariñoso saludo para una nueva cápsula En la cápsula de hoy día, como ya ustedes saben, se trabaja en la primera parte un acondicionamiento físico con ejercicios de pleometría y la segunda parte vamos a trabajar en movimientos de desmarque Los tiempos están dados para las diferentes series, como ustedes ya lo saben y la primera parte, como les decía, acondicionamiento físico tienen cinco ejercicios que son básicos de pleometría y después vienen tres videos en los cuales nos van a señalar cuáles son los desmarques y los movimientos que ustedes deben realizar le piden ayuda a algún familiar o lo trabajan en forma de espejo Aquí podéis ver los cinco ejercicios Como veis no son nada fáciles, requieren de un mínimo de fuerza, flexibilidad y coordinación para poder realizarlos Vamos con el primero Se trata de unos saltos al cajón Saltamos a pies juntos lo más fuerte que podamos La altura del cajón será algo completamente individual e iremos incrementándola poco a poco Recuerda hacer la bajada con un pie y luego con el otro Vamos con el siguiente Sería como una subida al step, pero un poquito más alta Debemos intentar que el cambio de pie al tocar abajo sea lo más rápido posible y emplear la pierna que queda arriba para empujar con fuerza En este ejercicio buscamos trabajar el cuádriceps de forma un poquito más completa empleando dos apoyos Uno abierto, que trabaje más el basto interno y los aductores y uno cerrado, que incida más en el basto externo Recuerda que debes dar un pequeño salto al cambiar el apoyo Vamos con el siguiente En este tipo de zancada buscamos también la máxima velocidad Es un ejercicio en el que trabajamos sobre todo el ciclo de estiramiento y acortamiento de músculos como el glúteo, el cuádriceps o el psoasiliaco Finalmente nos centramos en la parte baja de la pierna concretamente en los flexores plantares Solio, gastrocnemios... Buscamos trabajar al máximo la reactividad del tobillo algo muy útil para corredores y sprinters La forma de entrenar con estos ejercicios podría ser 30 segundos de trabajo con 60 o 90 segundos de descanso completando 3 a 5 series de cada ejercicio en función de nuestro nivel Jugará únicamente en esta cuarta parte del campo El objetivo del atacante será desmarcarse para recibir el balón del pasador Para lograrlo puedes hacer un corte en V es decir, llevar al defensa lentamente hacia la canasta para volver a salir esprintando También puedes intentar una puerta atrás si el defensor corta la línea de pase Una vez que reciba el balón el atacante intentará encestar utilizando como máximo dos botes Para lograrlo deberá hacer una buena salida para poner en dificultades al defensor También podrá tirar desde lejos si el defensa le deja demasiado espacio Con este vídeo aprenderás a hacer una puerta atrás Este movimiento te permitirá recibir el balón cerca de canasta Es muy útil contra una defensa agresiva que se anticipa a las líneas de pase Para conseguir recibir el balón tras una puerta atrás sigue los siguientes pasos Acercarse al balón y acelerar para dejar atrás a tu defensor En primer lugar, acercarse al balón Para empezar, colócate a un lado de la canasta detrás de la línea de tres puntos Los movimientos de puerta atrás se suelen realizar desde esta posición A continuación, desplázate uno o dos metros hacia el jugador que tenga la posesión y pide el balón sin sobrepasar la línea de tres puntos En segundo lugar, cómo acelerar para dejar atrás al defensor Acelera rápidamente y corre hacia canasta pasando por detrás del defensor También puedes pasar el brazo por encima del defensa para bloquearle con la espalda Pide inmediatamente el pase con la mano y acaba el movimiento con un tiro si tienes vía libre Si salta un defensor a la ayuda, busca rápidamente a un compañero libre para pasarle el balón Si al hacer la puerta atrás no recibes el balón Acaba el corte saliendo de la zona por la línea de fondo hasta la línea de tres puntos No siempre podrás hacer una puerta atrás Así que analiza bien la situación del juego para poder hacer un corte que abra una nueva línea de pase Ahora te toca a ti Con este vídeo aprenderás a hacer un corte en V Que te ayudará a engañar a tu defensor para recibir el balón Para hacer un buen corte sigue estos tres pasos Cortar lentamente hacia canasta Bloquear al defensor Y cambiar el ritmo En primer lugar cortar lentamente hacia canasta Empieza desde un lado de la canasta detrás de la línea de triple Es en esta situación en la que se utiliza más a menudo este corte A continuación corta lentamente hacia la canasta para que el defensor te siga En segundo lugar bloquear al defensor Cuando te acerques a la zona coloca tu pie entre los del defensor Y oriéntate hacia el balón para tenerlo a la vista en todo momento A continuación pasa el brazo por encima de tu rival Para darle la espalda y bloquearle Si aún así no hay una línea de pase clara Prueba a colocar tu antebrazo sobre su pecho pero sin empujarlo En tercer lugar el cambio de ritmo Apóyate en el pie más cercano a la canasta Para separarte rápidamente de tu defensor Esprinta para volver rápidamente a tu posición inicial Pide inmediatamente el balón enseñando las manos para recibirlo detrás de la línea de tres puntos Así tu compañero podrá aprovecharse del espacio que has creado para darte el pase El cambio de ritmo es esencial Si no aceleras te será más complicado separarte del defensor Cuando recibas el balón tendrás tiempo para tirar, entrar a canasta o pasar el balón a un compañero Bueno amigos, me despido de ustedes con un fuerte abrazo Esperando que estén todos bien en casa Todavía no nos vamos a poder reunir Falta paciencia Estamos todos en las mismas condiciones Realizando nuestro mejor esfuerzo Todo esto tiene que valer la pena Así que no dejen de entrenar Cariños a todos, a todos, a todos Fuerte abrazo Nos vemos a la distancia